Saludos amigos, vamos a hacer el plan de trading para hoy Tenemos en este momento Los 4 principales activos del mundo El SPY, el Dow Jones, Petróleo y Euro Vamos a mirar el SPY Está por ahora en soporte, en este nivel, PIVA anterior Yo pienso y tengo la hipótesis De que esto va a caer más Hasta acá Por ahora Hasta ahí va a caer Por ahora está haciendo un máximo menor Fíjense, los promedios móviles que funcionan acá Como una resistencia En estos niveles, se hicieron una formación en B Así funciona Bueno, el IES en 15 minutos Parece un rebote Parece no, es un rebote Que puede llegar a visitar estos niveles Aquí hay una resistencia 29.8, una vez supera el promedio móvil Hay un estocástico con pendiente positiva ya Pero el rebote es vendible La hipótesis que tengo El Dow Jones Este sí me parece Que tiene ya Puede ir a buscar el 17.775 Va a buscarlo En 4 horas está haciendo casi lo mismo que el IES Se preguntarán algunos por qué estos dos índices Pues hay unos que dan mejor calidad de entrada que el otro La relación beneficio-riesgo es mejor que la otra Eso depende Como esté el movimiento Hay algunos más fuertes que el otro Ya sabemos que estos miden acciones diferentes Casi siempre son iguales Pero pueden ser Por ejemplo las industriales Que sería el Dow Jones Sí 15 minutos También puede hacer un rebote al alza 17.1 de 17 Pero yo voy a estar pendiente para venderlo De igual manera Hoy hay datos de empleo Vamos a mirar qué datos tenemos enseguida El petróleo marcó diario Reaccionando desde un soporte Veremos qué pasa Si se monta nuevamente Por estos niveles 59.80 Yo empiezo a comprar el petróleo O por encima del promedio móvil De 59.16 Un promedio móvil de 200 periodos Que el mercado respeta mucho A nivel global Ya empezó el rebote del petróleo ¿Van qué entrada tan bonita? Dio acá Solo usando esos promedios Y operando builds Me disculpan la flecha Me disculpan la flecha Y que vamos aprendiendo a dibujar Bueno Va a buscar por ahora Tiene fluidez Fluidez en 15 minutos Ya hay que mirar pues 4 horas ¿Cómo se ve? ¿Cómo está 4 horas? Sí, 4 horas Tiene fluidez Fluidez por ahora Está absorbiendo este nivel Que es 58.58 Es un nivel donde reaccionó anteriormente Probablemente reaccione ahí ¿Cierto? Que haga un pivot Ahí el estocástico Miren que está en sobreventa Por acá vemos que el estocástico Está en sobreventa Por acá hay un nivel de resistencia Bueno, vamos a mirar el euro Euro en marco diario Me gusta para largos Esto es un retroceso que es comprable Hay que esperar calidad Que nos dé señales Señales contundentes Que va para arriba De euro en 4 horas Parece un máximo menor En este momento Está haciendo esto Para caer más O simplemente está haciendo esto Y va a consolidar acá Pero hoy hay datos No creo que consolide El mercado en estos datos Es bastante movido Entonces hay que tener mucha cautela ¿Cuál es el problema De operar los datos? Que muchas veces En las monedas No cogen los stops Y eso no es problema Del broker Eso ya es cuestión Del mercado como tal Porque hacen En marcos muy pequeños De segundos Milisegundos Hacen gaps Entonces no cogen los stops Para que tengan muy En cuenta eso A la hora de operar un dato Vamos a mirar Las principales monedas Principales monedas del mundo Que son el dólar yen Vamos a mirarlo En 4 horas de O Ya una P Esto es una formación en P Que les he dicho Que les presten mucha atención Se operan Entran en el máximo Esto en el mínimo Si a ustedes les gusta Esperar confirmación Pues acá está la confirmación Miren esta entrada Que dio Acá Ahí Eso es una visita Todo esto Fue una resistencia ¿Cierto? Ya después de que cierre El precio Llega a ese nivel Y se convierte En soporte Bueno estamos en pleno dato Pleno dato en este momento En 4 horas ya sabemos Que hay una bonita P En 15 minutos Debe haber hecho una gran P Es un misil Por eso me parece arriesgado Pues comprar Por ahora Transar en esos datos Para los que analizamos Técnicamente Es por cuestiones De que a veces no coge stop Esto es la libra dólar En marco diario Viene una consolidación El movimiento ya hizo pues Vertical O esto se puede desarrollar Haciendo un máximo menor Y hacer como ha venido haciendo Esto Primero Primer pivot Para caer más Puede estar haciendo eso En 4 horas En 4 horas Tiene soporte Por acá en este pivot anterior Puede reaccionar Si no lo hace El próximo soporte sería El 51.85 El australiano dólar Marco diario Puede ser un mínimo mayor Mínimo mayor es esto Que va a ir a buscar mayores precios Tiene fluidez hasta acá Antes de absorber esta zona En 4 horas Está haciendo el máximo menor Debe encontrar soporte por acá Por acá también debe reaccionar Esa es Como la hipótesis que tenemos En 15 minutos Tremendo velón Esto es por el dato Que acaba de suceder El oro Marco diario Se cumplió la hipótesis Que hemos venido diciendo El AB Esto es una AB Esto es otra AB ¿Cómo se operan las B? O banderines bajistas Más conocidos como bastones Esto es una B Aquí se puede invertir A la baja Entrada en el mínimo Esto es en el máximo Y se empieza a mirar A la izquierda Si hay fluidez Si no hay Si Miren el oro Ahí como está Evo Láctil En 4 horas Desarrollo Ese máximo menor Y hay niveles de sobreventa En 15 minutos Dejando tremenda cola de piso Con esto casi con pendiente Positiva Bueno, eso es lo que tenemos para hoy Cualquier inquietud Me comentan Por favor, si este video les gusta Se pueden suscribir al canal de YouTube Si les gusta Todos estos temas de trading De la bolsa Se pueden suscribir también al blog Eso es todo Muchas gracias Nos vemos